Halloween puede tener lugar solo una noche al año, pero eso no significa que la emoción de la espeluznante temporada no pueda comenzar mucho antes del evento principal. Y no se trata solo de disfraces y dulces, de hecho hay muchas formas de evocar un total festival de terror sin quedarte en bancarrota. Desde calabazas vomitando hasta cocina espantosa. Prepárate para inspirarte mientras te muestro algunas manualidades de Halloween simples, pero terriblemente efectivas. Paletas de monstruos Buscar en tus dulces después de una larga noche de dulce truco es una de las partes más emocionantes de Halloween cuando eres niño. Pero cuando ya no sea socialmente aceptable llamar a las puertas de extraños, es tu turno de hacer que Halloween sea lo más asombroso posible. Entonces, ¿por qué no preparar tus propias golosinas como estos monstruos chupadores súper geniales? Todo lo que necesitas son unos Jolly Ranchers u otros caramelos duros de colores, ojos dulces y unos palitos de helado. Primero, precalienta tu horno unos 135 centígrados y cubre una bandeja para hornear con papel de pergamino. Para cada monstruo necesitarás alrededor de tres caramelos. Simplemente elige tus colores favoritos y colócalos uno al lado del otro para que se toquen. Deberías poder colocar unas cuatro paletas en una bandeja. Solo asegúrate de dejar suficiente espacio para agregar los palitos más tarde. Coloca la bandeja en el horno durante 8 a 10 minutos o hasta que los caramelos se hayan derretido a tu gusto. Pero mantente atento para que no se conviertan completamente en líquido. Tan pronto como lo saques, coloca un palito de helado en un extremo y gíralo para cubrirlo con caramelo derretido. Deja que las paletas se sequen completamente en la bandeja, luego retira con cuidado el papel de la parte posterior y ¡voilá! ¡Es un pastelero certificado! Antes de que realmente hagamos fluir esos jugos creativos, ¿por qué no endulzarte presionando esos botones de me gusta y suscribirse? Y jugando con ese ícono de la campana, a cambio encontrarás contenido nuevo e increíble en tu caja de suscripción. Y te prometo que no es ningún truco. Ahora volvamos a lo nuestro. Cabeza de carne ¿Estás organizando una cena temática de Halloween? ¿Te lo tengo, hermano? ¿Por qué no aterrorizar a tus invitados mientras satisfaces sus apetitos con este centro de mesa horripilante? Para hacerlo deberás tener en tus manos una decoración de calavera de plástico. Puede que no sea un artículo para el hogar, pero por lo general puedes encontrar algo como esto en tu tienda local de manualidades en esta época del año. Primero cubre el cráneo con una envoltura de plástico confiable. Después de todo estarás trabajando con comida y no quieres que tus invitados prueben el plástico. Luego toma unas tiras del delicioso jamón prosciutto y comienza a colocarlas en todas direcciones a lo largo del cráneo hasta que quede completamente cubierto. El resultado final debería parecerse una momia hecha de carne. Así que hazlo yummy. ¿Lo captas? Yummy. Una vez que el cráneo esté completamente cubierto, perfora un agujero en la envoltura plástica que cubre las cuencas de los ojos e inserta dos aceitunas verdes rellenas. Se verán como globos oculares petrificados. Coloca tu cabeza de carne en el centro de una bandeja grande para servir, rodéala con una selección de queso u otros bocadillos y ahí lo tienes. Un centro de mesa delicioso para que tus invitados pierdan la cabeza. Vómito de calabaza El tallado de calabaza más efectivo requiere mano firme y mucha creatividad, pero estoy a punto de mostrarte un diseño no convencional súper simple que sorprenderá a tus amigos y familiares cada vez. Después de todo, ¿a quién no le encantaría una calabaza vomitando? Primero cómprate una calabaza. Cualquier tamaño servirá, pero recuerda, cuanto más grande sea la calabaza, más mezcla necesitarás para crear el vómito más adelante. Ahueca a ese chico malo y luego esculpe una forma de boca simple en un lado. Ten en cuenta que cuanto más alto cortes la boca, más vinagre necesitarás más adelante para que el vómito la alcance. Una vez hecho esto, toma un marcador permanente y dibuja algunos ojos divertidos y dañados. O si te sientes muy astuto, también puedes tallarlos. Para el vómito, crea una mezcla simple de agua y bicarbonato de sodio. Puedes calcular cuánto necesitarás según el tamaño de tu calabaza, pero es mejor tener de más que no tener suficiente. Agrega unas gotas de colorante alimenticio verde y revuelve para crear el tono perfecto de verde vómito. Luego, quita la tapa de tu calabaza y vierte la mezcla en la base. Para hacer que ese tonto vomite, simplemente viertes un poco de vinagre y observa cómo la mezcla espumosa se eleva y sale de su boca. Se parece a mí al viernes pasado por la noche. Fantasmas de globos ¿Qué mejor manera de decorar tu casa durante la temporada espeluznante que con un montón de adorables demonios? Y estos fantasmas parecen emojis que cobran vida. Si este fantasma del siglo XXI te hace cosquillas, todo lo que necesitarás son algunos globos blancos, papel o cartulina blanca, papel de seda, cartulina de colores, tijeras y una pistola de pegamento caliente. Primero, deberás cortar formas para los ojos, la boca y la lengua de la cartulina de color, así como dos brazos caricaturescos cortados del papel blanco. Asegúrate de dejar espacio para una pequeña pestaña al final de cada brazo, porque así es como los pegarás más adelante. Ahora es el momento de inflar tus globos. Para medir tu hoja de papel de seda blanco contra el globo inflado, envuélvelo como una falda y luego deja que la longitud deseada caiga por debajo de la base. Corta la hoja al tamaño que necesites y luego usa tus tijeras para crear un efecto a lo largo del borde inferior para ese efecto macabro. Con una pistola de pegamento caliente, pega el papel de seda hasta la mitad del globo, luego dobla las lengüetas a sus brazos y pégalas a cada lado. Para los toques finales, pega con cuidado la expresión facial descarada del fantasma. Los espíritus malévolos no tienen por qué ser tan lindos. Paletas de calabaza Hay muchas maneras de arreglar los dulces comprados en la tienda para que tu casa se destaque cuando los niños llamen la puerta. Solo echa un vistazo a estas paletas de calabaza, ¿no son adorables? Para hacer el tuyo, todo lo que necesitarás es papel de seda naranja y verde, monedas de un centavo, tu elección de paletas y un poco de cordel original. Quizás estés pensando, ¿dónde van las monedas de un centavo? Pronto todo será revelado. Primero, corta el papel de seda verde en círculos que midan aproximadamente 14 centímetros de ancho y el papel naranja en círculos que midan 11.4 centímetros de ancho. Ahora, coloca primero el círculo naranja seguido del círculo verde más grande en la parte superior. Y luego coloca un centavo en el centro. Ese centavo ayudará a que las paletas se levanten cuando las muestre al revés. Pero si las estás haciendo para niños pequeños, siempre puedes deshacerte de los centavos y simplemente mostrar los dulces en un tazón. Con las bases sentadas, ahora puedes envolver el papel de seda alrededor de la paleta. Verás que el papel verde sobresaldrá más para contrastar con el naranja. Ahora toma el cordel y átalo cuidadosamente alrededor para mantenerlo en su lugar. Para el toque final, usa un marcador permanente para agregar una cara clásica de calabaza. Tan simple pero tan efectivo. Calabaza arcoiris derretida. La paleta de colores clásica de Halloween consiste en naranja, negro, verde y morado. Pero si tienes una perspectiva más vibrante de la vida, esta calabaza arcoiris que se derrite podría ser la manualidad para ti. Todo lo que necesitas para lograrlo es una calabaza blanca o una calabaza normal pintada de blanco. Una selección de crellones de colores, una pistola de pegamento caliente y un confiable secador de pelo. Antes de comenzar, asegúrate de colocar la calabaza sobre un paño o toalla, porque está a punto de volverse desordenado. Primero, decide con qué colores vas a trabajar y pela o corta el papel del crellón. Luego, colócalos apuntando hacia afuera alrededor del tallo de la calabaza y usa un poco de pegamento caliente para pegar cada color. Antes de comprometerte, es mejor pensar qué colores se complementarán mejor entre sí. A menos que seas un agente del caos y no te importe la rueda de colores tradicional. Ahora la parte divertida. Es hora de encender tu secador de cabello y entusiasmarse con esos colores. Aquí hay un consejo. Apunta el secador de pelo en ángulos aleatorios para ayudar a que la cera se extienda en lugar de gotear hacia abajo. Y si necesitas más color, simplemente agrega otro crellón y vuélvelo a encender. ¿Quién diría que Halloween podría ser tan alegre? Calabazas mumificadas. Tallar calabazas es muy divertido, pero también puede ser desordenado y consumir mucho tiempo. Entonces, si Halloween está a la vuelta de la esquina y tu porche se ve sospechosamente desnudo, no temas. Tengo una solución rápida y sencilla para ti. Antes de comenzar, deberás reunir lo siguiente. Una calabaza de tu elección, gasa o vendas, cordel negro, pegamento caliente, una pistola de grapas y algunos botones negros. Apuesto a que tienes la mayor parte de eso por ahí en la casa, ¿no? Personalmente creo que las calabazas pequeñas se ven más lindas, pero puedes elegir cualquier tamaño. Solo recuerda que necesitarás más materiales. En lugar de buscar las herramientas para tallar, simplemente envuelve tu calabaza en tiras de gasa hasta que comienza a parecerse una cabeza mumificada. Una vez que esté satisfecho con su diseño, simplemente pega la gasa con pegamento caliente para mantenerla en su lugar. Luego pega dos botones negros para los ojos. Prefiero usar dos botones de diferentes tamaños para darle a la calabaza ese aspecto de... Amigo, he estado mumificado durante mil años. Finalmente pega un trozo de cordel negro para la boca y usa una pistola de grapas para darle ese efecto de Jack Scalinton. Totalmente libre de desastres y tu calabaza se destacará del resto. Manzanas de chocolate envenenadas. ¿Recuerdas la manzana envenenada de Blancanieves? Estoy a punto de mostrarte cómo recrearla. Solo que estas manzanas probablemente te enviarán a un coma de azúcar en lugar de una muerte durmiente. Para hacer esta manualidad inspirada en Disney, solo toma algunas manzanas, algunos palitos de helado, chocolate blanco, tinte verde para alimentos, una manga pastelera y algunos palillos de dientes. ¿Listo? Después de colocar un palito de helado en cada manzana querrás derretir el chocolate. Así que rómpelo, tíralo en una cacerola y derrita el fuego lento durante unos 4 o 5 minutos hasta que se convierta en una satisfactoria sustancia pegajosa. Para obtener ese tono verde tóxico, agrega unas gotas de colorante alimenticio verde. Otra alternativa es colocar los trozos de chocolate en un recipiente apto para microondas y calentar durante unos 35 segundos, revolviendo bien y recalentando cuando sea necesario. Independientemente de la forma en que lo derritas, deberás verter el chocolate en una manga pastelera. Y si no tienes una de esas, siempre puedes hacer un agujero en la esquina de una bolsa plástica. Con mano firme, comienza por colocar los rasgos en tu manzana. Dos círculos para los ojos y una forma de corazón al revés para la nariz. Luego rellena las áreas circundantes colocando el chocolate y usando un palillo de dientes para darle forma, creando un efecto de goteo alrededor de la mitad inferior de la manzana. Déjalos reposar durante unas horas y sirve. ¿Tú aceptarías una de estas sabrosas delicias a una vieja bruja demacrada? Pines espeluznantes Los disfraces pueden ser una gran parte de Halloween, pero también hay formas de incorporar un poco de elegancia espeluznante a tu vestuario habitual, como con estos pines caseros. Son lo suficientemente sutiles como para usar antes del gran evento, mientras siguen difundiendo un poco de alegría de pesadilla. Para hacerlos, tendrás que buscar con unos mini ojos saltones, pinzas para el cabello o alfileres de broche, un cuchillo afilado, un rodillo, un poco de arcilla para hornear y, por supuesto, tu confiable pistola de pegamento caliente. Asegúrate de tener la arcilla de color correcto para lo que planeas hacer. Naranja si estás haciendo un pin de calabaza, negro si estás haciendo un murciélago, blanco para un lindo fantasma y así sucesivamente. Primero, calienta la arcilla en tus manos amasándola un poco. Luego, usa tu rodillo para enrollar la pieza hasta que tenga aproximadamente 2.5 centímetros de grosor. Luego, usa tu cuchillo para cortar las formas de Halloween, o si no quieres hacer estilo libre como yo, siempre puedes conseguir algunos cortadores de galleta de Halloween. Luego, colócalos en una bandeja para hornear y luego mételos en el horno. Siguiendo las instrucciones del paquete de arcilla, por supuesto. Una vez que se hayan terminado de hornear, déjalos enfriar. Luego, puedes pegar tu alfiler o pinza para el cabello en la parte posterior y agregar ojos saltones y una sonrisa dibujada con marcador permanente en la parte delantera. La moda de otoño nunca se vio tan bien. Ponche horrible. Ninguna buena fiesta de Halloween está completa sin un gran tazón de ponche. Y amigo, tengo una receta para ti. Después de todo, ¿qué podría ser más estacional que una bebida roja sangre llena de globos oculares flotantes y manos fantasmales? Para preparar esto en casa, necesitarás algunos guantes de látex sin talco, palitos de cóctel, lichis o uvas blancas, arándanos, colorante alimenticio rojo, jugo de arándano gaseosas, jugo de lichi y, si te sientes extravagante y eres un adulto, puedes agregar un licor de tu elección como vodka. Primero llena los guantes con agua, atalos en los extremos y luego mételos en el congelador durante la noche hasta que estén completamente sólidos. Para hacer esos globos oculares petrificados, simplemente coloca un solo arándano en el centro de cada lichi, uvas blancas peladas y luego usa un palillo de cóctel sumergido en colorante rojo de alimentos para agregar algunos detalles espantosos de las venas. Para el ponche, llena el fondo de un tazón grande con los ojos recién hechos y vierte más de 12 tazas de jugo de arándano, 3 tazas de gaseosa y 2 tazas de jugo de lichi. Si planeas mantener las cosas para todas las edades, puedes detenerte allí, pero si vas a hacer la fiesta hasta la madrugada, agrega un poco de alcohol como vodka. Y solo si eres un adulto. Quita los guantes de los fantasmales manos congeladas, colócalas en el tazón y tu ponche terriblemente sabrosa está listo para servir. Intestinos comestibles. ¿Quieres servir a tus invitados para la cena algo que parezca el trabajo de un cirujano psicópata? Entonces escucha. Esto es lo que necesitarás. Algunos rollos de canela, una bandeja para hornear grande y profunda, extracto de vainilla, mantequilla, leche, azúcar en polvo y colorante rojo para alimentos. Primero toma tus rollos de canela ya listos y deshazlos suavemente para terminarlos, como un montón de gusanos dulces azucarados. Agarra tu bandeja para hornear y enrolla el primer gusano a lo largo de la parte superior en un patrón ondulado. Luego sigue haciéndolo hasta el final de la bandeja hasta que todo esté lleno de tripas. Entonces deseas crear la apariencia de los intestinos humanos con sus giros naturales y callejones sin salida, por lo que no hay reglas para esta parte. Solo continúa hasta que te sientas satisfecho. Pero trata de no amontonarlos demasiado porque la masa subirá un poco en el horno. Hablando de hornos, ahora es el momento de hacer estallar tu creación a unos 203 centígrados durante unos 15 minutos, o hasta que los rollos de canela se vean dorados. Mientras se cocinan, prepara un glaseado de vainilla rápido batiendo 4 cucharadas de mantequilla derretida, 2 a 3 cucharadas de leche, 2 medias tazas de azúcar en polvo y una cucharada de extracto de vainilla. Agrega unas gotas de colorante rojo para alimentos para crear el color sangriento perfecto. Luego vierte la espantosa mezcla sobre los intestinos recién horneados. Usa una cuchara para esparcir la salsa de manera uniforme y empújala entre las grietas de los rollos para una definición adicional. Casi parece demasiado asqueroso para comer. Paletas de araña ¿Sufres de aracnofobia? Bueno, podría tener la cura para ti. Estas paletas de araña demasiado lindas. Se ven súper divertidas y también son increíblemente fáciles de hacer. Todo lo que necesitas son unos limpia pipas negros de 30 centímetros, unos ojos altones, tijeras y pegamento. ¿Lo tienes? Vamos entonces. Dependiendo de la longitud que desees que tengan las patas de los bichos, puedes cortar los limpia pipas por la mitad o mantener su longitud completa. Lo importante es utilizar 4 por paleta. Alínealos cuidadosamente y coloca una paleta de tu elección en el centro. Luego envuelve un lado de los limpia pipas alrededor del tallo de la paleta y hálalo con fuerza, de modo que tenga 4 patas que sobresalgan de cada lado. Luego voltea la paleta y separa las patas entre sí, doblando los extremos hacia adentro para crear pequeños pies. Puede ser un poco complicado lograr que la araña se equilibre correctamente, así que intenta doblar las patas traseras más cerca de la cabeza de la paleta. Una vez que esté satisfecho con la posición de sus patas, aplica un poco de pegamento en la parte posterior de los ojos saltones y colócalos en el centro. A los niños les encantará no se escaparán gritando, dejándolas para ti solo. Pennywise desarmado Pennywise el payaso es una parte particularmente aterradora de Halloween. ¿Pero qué pasa con un Pennywise comestible? Es posible que no hayas oído hablar de la tendencia de los cupcakes desarmados, pero estas creaciones gigantes y heladas son una gran alternativa a un pastel completo que garantiza que todos obtengan el bocado perfecto. Además ahorran mucho tiempo y esfuerzo y se ven igual de genial. ¿Intrigado? Primero necesitarás alrededor de 14 cupcakes de vainilla, aunque la cantidad depende de qué tan grande quieras que sea tu creación. Coloca a esos chicos malos en la forma aproximada de la cabeza bulbosa de Pennywise, comenzando con dos puntas de flecha que constan de 5 cupcakes cada una, seguidas de un pequeño triángulo y un cupcake en la parte inferior para la barbilla. Luego toma una manga pastelera llena de delicioso glaseado de crema y mantequilla y dibuja el contorno de la forma, avanzando hacia adentro hasta que todo esté cubierto de glaseado. Alízela todo con un cuchillo o con el dorso de una cuchara y luego vuelve a llenar la manga pastelera con crema de mantequilla. Pero antes de hacerlo, deberás agregar unas gotas de tinte alimenticio naranja para que combine con el cabello de color de las llamas de Pennywise. Dibuja con cuidado el contorno de su peinado, luego repite el mismo patrón para rellenar la forma y alisarla. Luego puedes usar un tenedor para crear ranuras texturizadas que realmente lo harán resaltar. Para los toques finales, necesitarás un poco de gel glaseado de color, rojo sangre para su nariz y maquillaje de payaso, negro para esos detalles como los anillos alrededor de sus penetrantes ojos amarillos y blanco para sus dientes tontos. Estoy seguro de que el club de perdedores no tendría ningún problema en desarmar ese pastel. Guirnalda fantasmal Las guirnaldas festivas son un elemento básico en época navideña, pero ¿quién dijo que Halloween no podría darles un vistazo también? Entonces, ¿por qué no arreglas tu hogar con esta macabra guirnalda? Es muy fácil de hacer y todo lo que necesitas es gasa o cualquier otro paño blanco, hilo negro, perotas de golfo de ping-pong de plástico, un marcador permanente y un poco de pegamento caliente. Cada fantasma está formado por cuatro cuadrados de tela doblados, por lo que lo primero que querrás hacer es cortar la tela en cuadrados de aproximadamente 25.5 centímetros de ancho antes de escalonarlos uno encima del otro. Asegúrate de que no se alineen exactamente, porque el efecto irregular es parte del atractivo fantasmal. Para crear la cabeza de cada fantasma, corta una sección de hilo y haz un nudo doble en el extremo. Luego pásalos por los orificios de la pelota de golf de plástico. Otra alternativa es simplemente perforar agujeros en una pelota de ping-pong. A continuación busca el punto medio de los cuadrados de gas y separa el tejido ligeramente, o simplemente haz un agujero en él y pasa el hilo por las pelotas de golf. También puedes agregar un poco de pegamento caliente en la parte superior de cada bola para ayudar a mantener la tela en su lugar. Usa un marcador permanente para agregar una carita adorable, luego ensarta sus pequeños espíritus alegres, en un largo trozo de cordel y cuégano. Constelación de calabazas Parte del placer de tallar calabazas es que puedes crear prácticamente cualquier cosa que quieras. Aunque sientas que lo has visto todo antes, pero apuesto a que nunca has oído hablar de una constelación de calabaza. Esto es lo que necesitarás para este giro de manualidades clásica. Una calabaza de tu elección, herramientas básicas para tallar, cinta adhesiva, pintura en aerosol negra, una regla y un taladro con una variedad de brocas. Lo primero es lo primero, tendrás que cortar una tapa en tu calabaza y vaciarla con una cuchara. Ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Con la parte desordenada fuera del camino, querrás pegar con cinta adhesiva el tallo de tu calabaza. Para protegerla de la capa de pintura negra en aerosol que estás a punto de aplicar. Por este momento querrás estar fuera para evitar inhalar vapores de la pintura en aerosol. Y también es una buena idea colocar primero la calabaza sobre un paño o toalla vieja. Una vez que la pintura esté seca, puedes quitar la cinta y comenzar a planificar tu diseño. Puedes elegir la constelación que desees en línea y trazar las estrellas en la calabaza con un marcador permanente. Luego usa el taladro para perfurar agujeros a través de cada uno. Toma tu regla y conecta las estrellas con líneas rectas. Luego recórtalas con un cuchillo afilado o con un cincel en B. Finalmente coloca una vela de té en la parte inferior y listo. Mirar el cielo nocturno centellante nunca ha sido tan fácil. Linternas de calabazas Si tienes un poco de toque, el interior pegajoso de una calabaza recién tallada probablemente no es algo que te atraiga. Pero estas elegantes linternas de papel de calabaza serán una adición bienvenida a cualquier repisa de la chimenea o mesa de comedor. Y son súper fáciles de hacer. Todo lo que necesitas es un papel de color estampado de tu elección. Naranja si te sientes tradicional. Tijeras, cinta adhesiva de doble cara, cuerdas, pegamento caliente y algunos palitos. Para hacer cada calabaza, necesitarás dos hojas de cartulina de colores de 22 x 28 cm. Primero corta cada pedazo de tarjeta en 5 tiras idénticas de 3.8 cm de ancho. Ahora escucha con atención. Corta cada pieza en una tira de 8 cm, dos de 23 cm y mantén las dos restantes en 29 cm de largo. Es importante recordar que necesitarás dos hojas de papel para una calabaza, lo que significa que cada una consta de dos tiras de 8 cm, cuatro tiras de 23 cm y cuatro tiras de 29 cm. ¿Capiche? Ahora deberás colocar cada tira en forma de acordeón. Una vez hecho esto, pega los dos conjuntos con la misma longitud juntos para formar un círculo así. Debes terminar con un círculo de las tiras de 8 cm, dos de 23 cm y dos de 29 cm. Ahora las ponemos en capa. Comienza colocando una pequeña gota de pegamento caliente en el centro del círculo de 8 cm y presiona con fuerza durante unos segundos hasta que se seque, creando un medallón texturizado. Sigue el mismo procedimiento con los ocho círculos y luego pégalos en una pila, con el de 8 cm en la parte superior, luego uno de 23 cm, luego uno de 29 cm, otro de 29 cm, y uno de 23 cm nuevamente en la parte inferior. Eso debería crear la forma de calabaza perfecta. Y todo lo que queda por hacer es pegar con pegamento caliente un palito, hojas de papel, y un poco de cordela encima para terminarlo. ¿Planeas probar alguna de estas ingeniosas manualidades? Hazme saber cómo queda en los comentarios de abajo y comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias!